Plaza del Plebiscito El centro natural Plaza principal de Nápoles Y acá tenemos una napolitana Con 35 mil grados de calor 60, 90, 60 60 son logrados, 90 de ancho y 60 de antigüedad Más la pizza de anoche Eso que está ahí es el Palacio Real Antigua residencia del rey de Italia Voy a ver si está el rey Alba va a ver si el rey le da algo de comer La gran plaza principal de Nápoles Ahí tras esos pinos Se encuentra el mar Y está tan hermoso y tan limpio el cielo Que pareciera como que hubiera una bruma Ahí se aprecia el Vesubio Pleno Nápoles Ahí está Darín Socializando Siempre encuentra a alguien Ella es del mundo Bueno esto es Nápoles Uno calore Terrible Esto es Nápoles Economía Si nos hemos hecho por ver Que el Que el Stador Que el